¿Sabías que las notificaciones de seguimiento por SMS o WhatsApp tienen una tasa de apertura media del 99%? Por eso hay que aprovecharlas para informar de promociones, pedir opiniones positivas que te ayuden a vender más y aumentar el reconocimiento de marca. Te contamos lo fácil que es supervisar tus pedidos y automatizar el seguimiento con Track & Trace de Shippee Pro. Inicia sesión en Shippee Pro y haz clic en Visión General dentro de la sección Track & Trace para ir a tu panel de seguimiento. Revisa tus datos y los envíos pendientes de entrega para tenerlo todo claro y saber cómo responden tus clientes a las notificaciones. Puede aplicar filtros para ver más información de envíos específicos de ciertos marketplaces o transportistas. En la sección Estado del correo electrónico, puede elegir para qué estados enviar notificaciones por correo y también si quieres recibir una copia. También puedes activar notificaciones para ciertos transportistas o marketplaces. Ahora toca personalizar la plantilla de correo electrónico para enviar a tus clientes haciendo clic en este botón o visitando la sección Plantillas de correo electrónico. Todas las plantillas predeterminadas están traducidas a 8 idiomas y listas para enviar. Añade tu logotipo para que tu marca destaque y escoge las plantillas a personalizar. Selecciona un transportista y un Marketplace o déjalo en blanco si quieres aplicar las condiciones a todos los socios conectados. Utiliza la barra horizontal para seleccionar qué plantilla editar y empiece a introducir el contenido. Añade un asunto y el nombre de tu empresa. Después edita el título del correo. No olvides darle ese toque especial único de tu marca. Incluye un mensaje si quieres dar más información a tu cliente. En la sección de diseño puedes añadir el identificador del pedido al cuerpo del correo electrónico y la sección de resumen del pedido muestra toda la información del pedido. Por último pero no menos importante haz clic aquí para recibir un correo de prueba y así ver cómo quedará. Aumenta el engagement con un banner para promocionar un descuento o hacer upselling de un producto. Y para sacarles el máximo partido a estos correos también puedes añadir enlaces a tus redes sociales en la sección de pie de página. Puedes personalizar el contenido de la página de seguimiento con las actualizaciones de estados de pedido entre otras opciones. Añade productos recomendados para aumentar la detención de clientes mientras siguen su pedido y potencia la interacción. Con unas líneas de código puede incluir en tu web un widget para que los clientes hagan seguimiento de sus pedidos. Ahora toca configurar las notificaciones para móviles que no pueden ir a spam, tiene una mayor tasa de apertura y un mejor CTR. Nada mal verdad? Puedes elegir para que estados enviar notificaciones por sms o whatsapp. En la sección plantillas selecciona el proveedor, sms o whatsapp. En el caso de las notificaciones por sms puedes personalizar las plantillas en el tono correspondiente, añadir marcadores de posición dinámicos, códigos promocionales y pedir reseñas positivas. Cambio de proveedor para acceder a la vista previa de las notificaciones de whatsapp, ya traducidas a cinco idiomas. Puedes añadir un enlace personalizado para llegar a un CTR de hasta 40%, ofrecer asistencia, redigir a los usuarios a descuento específicos o enlazar tu perfil de Transpilot, entre otras opciones. Podemos hacer que el seguimiento se convierta en tu ventaja competitiva número uno. Empezamos y mientras tanto no dudes en consultar los artículos de nuestro centro de te ayuda si tienes cualquier duda.